Les esperaban con impaciencia. El cosmonauta Ole Kononenko, el astronauta de la NASA Jell Lengren y el japonés Kimi Yayui ya están en la Estación Espacial Internacional. Su viaje a bordo de la nave espacial Soyuz duró algo menos de seis horas. Este lanzamiento era muy esperado tras el fracaso en abril del despegue del cargo Progress para habituallar la Estación Internacional. Esto obligó a los responsables rusos a retrasar la partida de los tres astronautas, que en principio estaba prevista a finales de mayo. Los recién llegados a la Estación Espacial Internacional llevarán a cabo varios experimentos científicos relacionados sobre todo con el control de robots a distancia.